Este es el deshumidificador abierto. Le he quitado la tapa para hacer el mantenimiento. Pues le he hecho el primer mantenimiento después de 5 años, que ha sido limpiarle por aquí dentro. El filtro que va aquí es el que va a limpiar solo una vez al mes. O menos, o cada 15 días. Aquí está el evaporador. Aquí el condensador. El agua, que al condensarse aquí caiga. Va a caer en esta bandeja. Y la salida de continuo lo tiene por aquí. Esta es la salida de continuo. Y la otra salida, que sería para el tanque, la tiene por aquí dentro. Ahí está la salida en continuo. Si queréis saber cómo funciona un deshumidificador, podéis mirar cómo funciona aire acondicionado, o un frigorífico o un deshumidificador, que los tres funcionan igual. Así que caería agua del evaporador y caería por ahí. Entonces hay dos opciones. Una que caiga por aquí y la otra tendría que traspasar una barrera mecánica que tiene aquí el agua, una especie de presa. Aquí está. Así que si le ponéis el tapón, supera este nivel y cae por el otro agujero, por allí. Cae por aquí. Por este agujero. Aquí hay el tanque. Así que en la salida en continuo tenéis que tener mucho cuidado con el nivel que tenga el deshumidificador. Porque si está volcado hacia adelante, casi nunca va a caer por aquí. Tiene que estar un poquito volcado hacia atrás o a nivel. Eso por experiencia lo veréis. Así que para el funcionamiento en continuo tenéis que tener en cuenta el nivel del deshumidificador. El agua tiene que caer por aquí y en caso de que se obstruya tiene que poder superar la barrera y caer al tanque. Pero tiene que caer hacia aquí el agua. No hacia los dos lados ni hacia atrás. Tiene que caer por aquí, por continuo. Este es un deshumidificador que tiene 5 años. Es del 2010. Y aquí ya está oxidado. Todo lo que se va a oxidar es una chapa de acero galvanizada que estaba claro que se iba a podrir. Y podrida está. Sin embargo la de atrás que no tiene agua no tiene por qué sufrir tanto agua es la del condensador. Esa no está oxidada. En este deshumidificador dicen las instrucciones que tenemos que tardar con una vuelta de 7 la salida de continuo.